Hola, guatemaltecos, guatemaltecas, buenas tardes. ¿Qué estoy haciendo hoy acá? Hoy estamos con el diputado Canche Rivera solicitándole a la Junta Directiva que convoque a trabajar a los diputados. Y justamente yo voy a ser parte de ese grupo que está convocando, ya le contaré por qué. Aquí instalamos una mesita en el edificio Arte Centro y por aquí está mi oficina, por cierto, para que todos los diputados que quieran sumarse a esta convocatoria al Pleno para la próxima semana pasen firmando. Está claro que la Junta Directiva no quiere trabajar. Está claro que un gran número de diputados no quiere trabajar. Andan felices haciendo campaña, pero la forma más fácil de hacer campaña termina siendo comprometerte con los guatemaltecos y darles resultados. Yo voy a poner aquí mi nombre, Cristian. Voy a poner mi segundo nombre, aunque usted no lo sepa. Soy Rodolfo Álvarez. Y Álvarez. Y voy a firmar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, diputado? ¿Lo que firmas tú? Gracias. Aquí vamos a firmar también y ahorita les explicamos. Voy a poner mi nombre, José Alberto, mi segundo nombre, Rivera. Pero Canche Rivera, por favor, recuérdense Canche Rivera. Todos con confianza que estamos cercanos al pueblo siempre, a los ciudadanos. Y aquí firmo. Y contarles, pues, que lo que estamos haciendo hoy aquí con el diputado Cristian Álvarez es una convocatoria a la Comisión Permanente, a la Junta Directiva, para que tengamos una sesión extraordinaria en el Pleno, ¿verdad? Que según la Ley Orgánica Legislativa, si conseguimos más de 40 firmas, el 25% tiene la obligación de convocar en menos de 48 horas. Así que estamos dando un llamado a los diputados para que vengan a firmar la convocatoria para conocer en el Pleno la iniciativa 6256, que es la iniciativa que reforma la ley electoral para votar diputados por cara y nombre. No más colados en el Congreso, no más corruptos en las listas, no más familiares escondidos. Queremos que los ciudadanos guatemaltecos escojan a su diputado, y no a través de listas, que el partido se pone de acuerdo y que anda vendiendo casillas. No, que se escojan. Entonces, esa es la propuesta. Aquí pusimos esta mesa donde explicaba el diputado para que vengan a firmar. Ya llevamos dos firmas, tenemos que llegar a 40, el 25%. Y aquí hay una papeleta de muestra, miren, para que vean claramente cómo sería. Obviamente, esta no es el tamaño original de la papeleta, pero si hay una aproximada aquí pegada en la mesa, que pueden ver ustedes, ahí está la foto de los candidatos a diputados, para que, si esperamos que la reforma pase, pues cada ciudadano pueda marcar la X sobre la foto y sobre la cara. Porque esta propuesta incluye la foto. Entonces, esa es la propuesta. Y aquí está la carta donde estamos haciendo esta solicitud, a la cual le tenemos que adjuntar la firma de los diputados. Es decir, ya la Junta Directiva, desde mayo, decidió no trabajar. Es más, cometieron el abuso de pagar dietas del mes pasado sin que ningún diputado veniera a trabajar. Pero, si hay leyes de urgencia, o sea, si hay leyes necesarias para el país, políticamente relevantes. ¿Y por qué digo políticamente relevantes? Porque muchos candidatos a diputado, a presidente, están diciendo, sí, sí, queremos listados abiertos. Sí, sí, yo apoyo votar por listas. Yo apoyo que se eliminen los listados. Pero, ya pasaron tres años y medio y no hicieron nada. Hoy, hoy, con urgencia, si logramos conseguir más de 40 firmas es para que lo conozcan los que la Junta, ¿cómo se llama? La Comisión Permanente. ¿Qué no va a hacer? Nosotros necesitamos, diputado, 81 firmas para que convoque obligatoriamente la Junta Directiva y deje de hacer campaña con su dinero. Bueno, usted mírenos aquí en la oficina, trabajando toda la mañana, mientras que muchos colegas, tristemente, en horario laboral, pidiendo su voto. Van a pedir su voto después de trabajar. Bueno, el tema es que nosotros queremos obligar a la Comisión Permanente, con la firma de 81 diputados, a que convoque a una sesión en el Congreso. O que convoque a los diputados a una sesión. ¿Para qué? Para discutir esta iniciativa 6256, que no es más que los diputados sean electos con cargo. Entonces, usted dice, yo quiero votar por el partido 4. Bueno, este es mi partido 4. Y escoge de estos 11 que están acá, a quien quiere. ¿Cómo pasa hoy? Usted vota por el partido 4, pero van los que escogió el partido en 1, 2, 3, 4. Hoy usted puede escoger este partido, pero votar por el número 39 o por el 43. Usted sí va a conocer a su diputado. Esa es la iniciativa 6256. Si no pasa antes de la campaña, antes, perdón, de las elecciones, antes de votar, olvídese. El compromiso serio hoy de los distintos candidatos que dicen apoyar, eso es decirles a sus diputados, muchachos, muchachas, vayan a firmar, vayan a confirmar que quieren un nuevo sistema democrático, una nueva forma de votar. Esta es una obligación, por supuesto, de los colegas, pero también de aquellos que van de candidatos que dicen yo apoyo. Bueno, aquí que se ve, que se vea, que se vea el apoyo, porque si se va a caer en una promesa más de campaña, olvídense, llegaremos dentro de cuatro años volviendo a elegir en listados cerrados donde, como bien dice el diputado Rivera, muchos se colan o se cuelan. Correcto. Así que recuerden que es importante, díganle a sus candidatos que vengan a firmar y también le digo a Sandra Torres, que recientemente publicó un video en sus redes sociales, que le diga a sus diputados que vengan a firmar, porque queremos acciones, no palabras, acciones, que venga y le diga a sus diputados electos que vengan a firmar, que vengan a firmar, que ella los traiga, que ella haga un envío aquí con sus diputados, si quiere me llama y con mucho gusto yo la acompaño, haga un envío aquí junto con sus diputados y que se comprometan, porque usted ya dijo que va a apoyar esa propuesta. Entonces queremos acciones, guatemaltecos no nos dejemos engañar, como decía el diputado Cristian, si no vienen a firmar y están ofreciéndose en campaña, es mentira que lo van a hacer. Así que hagamos esto. Y también le digo a Suri Ríos, que también está a favor de las listas abiertas, dígale a sus diputados, venga usted con sus diputados, haga un envío, ahí hemos visto sus redes sociales que van a trabajar en equipo y sale usted junto con toda su bancada y todo, dígale que venga con los diputados electos, que vengan a firmar, a ver si es cierto, pero queremos acciones, no solo palabras, no nos dejemos de engañar guatemaltecos. Así que esa es la tarea más importante, los diputados tienen que venir a trabajar, tienen que venir a firmar y tenemos que hacer esta sesión plenaria extraordinaria, porque recuerden, si logramos, como decía el diputado Cristian, a 81 firmas, obligatoriamente tiene que convocar al día siguiente, no importando si es sábado o domingo, que es lo que tenemos que mostrar a todos los diputados, que estamos aquí para trabajar en favor de la población, así que vénganse, vénganse a firmar, esa es la convocatoria para todos los diputados. El paso número uno para empezar a enderezar el sistema es la forma como escogemos diputados, es sacar del anonimato, a los diputados, es que los diputados sean responsables frente a usted, que el voto o lo que hace durante esos tres años sea castigado hacia usted, porque el problema hoy es este grupo de diputados que como va arriba el partido A o B y va a sacar votos, porque hay gente que va a querer votar por el presidente o por el alcalde, se empiezan a meter esos diputados que no los representaron, que no le dieron la cara, que no le explicaron por qué votó de tal o cual manera, este es el primer paso y es ahora, ciudadanos, o es ahora, o tengo mis dudas que se vaya a lograr, porque siempre se hacen los locos por allá, pero el canche ya mencionó dos nombres muy contundentemente de personas que han dicho que quieren este cambio, hagámoslo estas dos semanas, no creo que haga perder muchos votos si sus diputados no andan trabajando ese día en campaña, que se vengan aquí una mañana y en una mañana podemos dejar, no aprobado, pero sí eximirlo de lectura en el pleno y mandarlo inmediatamente a la corte para que dictamine y dejarlo verdaderamente encaminado, exíjale a sus diputados que se comprometan firmando acá en que van a votar por cara y nombre. Y este es el verdadero cambio de sistema que necesita Guatemala, porque recuerden que en el Congreso se eligen a muchas autoridades de muchas instituciones públicas, así que si no limpiamos el Congreso Primera y si no hacemos este cambio de sistema, nada va a cambiar, todo va a ser igual. Así que ahorita es importante, ahorita es cuando los diputados que van a la reelección tienen que demostrarle a los guatemaltecos que sí están del lado del pueblo y no la corrupción. No más colados, no más corruptos en las listas, no más familiares escondidos. Queremos que vengan a trabajar y que le demuestren a los guatemaltecos que están del lado de los guatemaltecos. No le vaya a creer que es muy complicado que la gente no entiende que se gasta mucho en papel. No le vaya a creer, muchos países ya lo hacen, incluso de América Latina, muchos países ya tienen este sistema, de ese cuenta como El Salvador fue el primer paso que dio, luego vino Bukele, luego vinieron otras reformas, Paraguay, Chile, muchos países han hecho estos cambios. ¿Cuándo los vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a esperar? Creo que es el momento de entrarle a estos temas que hacen falta. Así que estamos aquí en Artecentro, ¿verdad? Para que vengan a firmar lo antes posible para que tengamos la sesión plenaria y por lo menos en junio sí podamos trabajar los diputados, ¿verdad? Pero vengan, vamos a estar aquí filmando y reportando qué nombres y quiénes han venido a firmar. Pero, candidatas presidenciables, Sandra, Suri y los demás, vengan con sus diputados y así como hacen lives de otros temas y hacen, vengan y vengan y pongan la firma. Demuéstrenle a guatemaltecos que sí vinieron, que sí firmaron. Nosotros vamos a estar reportando diariamente cómo va el avance de esto para que vean cómo va caminando. Pero es importante que mostremos con hechos, no palabras. Ya es hora. Hechos, no palabras. Que estén muy bien, vecinos. ¡Aguagualtecos!